Bueno, ¿querés contarme algo, Belu, de cómo te fue? Bueno, la verdad que al principio me costó bastante Tienes que activar tu sonido porque no se te escucha ¿No? A ver A ver, se escucha mejor Para, capaz que es un tema mío, dame un segundo Micrófono y altavoz sería acá A ver ahí, habla A ver, ahí me escuchas Ahí te escucho Que decía que al principio me costó bastante Más que nada porque me di cuenta como he vado Con la comida, digamos, con las harinas y ese placer rápido Sí No, casi caigo Pensé que me caí No, no me voy a caer, tranquila Pero por las dudas me tengo que tener acá Nada, que como evadía con ese placer rápido que dan las harinas, lo dulce Ajá Hay que enfrentarlo porque evidentemente hay algo ahí que quiere salir Así que al principio me ayudó mucho como para tratar de controlar las emociones y que la cabeza como que disminuya Hola, Dani Y para darme cuenta de cómo estaba en ese momento Así que al principio fue duro más que nada por eso porque era como controlar que la mente quería algo, que no Era como algo tranqui, esto me está haciendo bien Y aparte que me ayudaba mucho a controlar básicamente el sentido del gusto Bien, buenísimo Y Dani, ¿vos querés contar algo? ¿Cómo estás? Buen día Buenas tardes Hola Bien, bien No, la verdad que yo perfecta, así que me hizo bien todo el transcurrir a empezar de que ya venía Con una limita así Pero bueno, me sirve el grupo Los apoyos también sirven un montón, así que Buenísimo Chicas, ¿y pudieron hacer la limpieza en sí? La que expliqué el fin de pasado El segundo ¿Con el té? Sí Bueno, yo hice Se me hizo medio fuerte Pero estaba Pero se pudo Se pudo, bien ¿Vos, Dani? Después de El domingo empezaría, digamos Ah, ok Ahora ya estoy en mi lugar, en mi ciudad Ya conseguí el aceite Y bueno Por el tema de trabajo también ¿Vos sos dueña de una local de ropa? Veo ahí, no sé Ah, ahí está ¿Y dónde estás? Tengo una tienda de telas En Cargán de Patagones Y tengo un local de ropa ¿Tenés una tienda de qué? Que no te escuché Tengo una tienda de telas Y máquinas de coser Y a la vez tengo una tienda Ah, en Carmen de Patagones Eso es Chubut No, Río Negro No, es, digamos Carmen de Patagones ¿Es cerca de las grutas o no? Es la última ciudad de Buenos Aires Ah Pero es ¿Has vivido un río? ¿Es cerca de las grutas o no? Claro Ah El otro lado Es a Río Negro Ah, qué loco Mirá qué grande que es Buenos Aires Claro, llega hasta ahí abajo Nosotros decimos Nos une el Río Negro ¿No? Por eso somos comarca Claro Pero del otro lado Es que tenemos a Río Negro Claro Mirá, yo siempre pensé Que el Río Negro Porque está al lado de las grutas Claro Y a 200 kilómetros de Viedma Están las grutas Sí Claro Ah, no está cerca de las grutas Entonces Está pegadito Pero estamos ahí A 200 kilómetros Pero nada Ah, ahí está Mirá, mirá qué loco Bien Sí, sí Bueno Bien Entonces ¿Ambas están en el día hoy 28? Sí Ambas en el día 28 Perfecto Bueno Esto es para Esto ya lo estoy grabando Es para todas las personas Que lo vayan a mirar luego A partir de Bueno, nosotros hicimos La limpieza yurvédica 21 días El día 21 ya podíamos hacer La limpieza per se Bueno, vos Dani La vas a hacer más tarde No pasa nada Está todo bien Se puede hacer así No hay problema Y ahora La pregunta del millón Es cómo continuar ¿No? Porque ya ahora Nos decimos adiós Nos despedimos Y cada uno Digamos, ya pasamos la experiencia Y cada uno Y cada uno ahora decide Ver cómo va a seguir Que esa es la Wow La gran La gran pregunta ¿No? Cómo voy a seguir A partir de ahora Como somos poquitas No sé si quieren contarme Cuál es la idea De ustedes En cuanto a cómo seguir Si ya pensaron Si lo están analizando O qué es lo que Cuál es su sentir Digamos Bueno Yo esta limpieza Ya la hice el año pasado Es mi segunda vez Que la hago Me parecía Porque tu apellido Me sonaba Che Ahí está Y me ayudó un montón En el año Capaz No estaba Full 100% Pero me ayudaba A equilibrar un montón Y a conocer Tipo el nivel Que se yo Comía algo Me sentía hinchada Y era como bueno Trato de ayunar Y después Vuelvo con esto O capaz Que se yo Se almorzaba Una milanesa A la noche Trataba de De comer como una limpieza Como para Tratar un equilibrio Y mi plan es eso Seguir equilibrando Siempre tentando más A comer Lo más posible Como venimos comiendo Pero que si Por X razón Como otra cosa Nada Después equilibrarlo Y no mantener como 100% harina 100% carne Porque no No es mi idea Es más Tipo yo Antes comía Carne roja Y ahora ya no como Carne roja Solamente como pollo Voy a tratar de De disminuir Un día a poco Que sea como Natural Y no Obligándome a A dejar todo De un día Para el otro Bien ¿Cuántos días Tenés Belú? 23 Ah Mirá Mirá Qué loco Qué bueno Y vos Dani ¿Cuál es tu idea? Bueno Mi idea Es cambiar Rotundamente La forma De alimentarme Que es tuve Toda mi vida Empecé Ya Hace un año Y medio Cambiando Mi alimentación De a poco Aprendiendo De todo esto Yo empecé Con el Crudit En el Dismo En realidad Que fui a Las Rosas Córdoba Y esa Que esa Bueno Ahí me resultó Duro La forma De acostumbrarme A cocinar ¿No? Pero bueno Bien Igual Este verano Si me Como que me Descontrolé Descontrolé Todo Descontrolé Mi humor Todo Porque Yo creo Que la Alimentación Va mucho Más allá Del Veganismo Digamos No Obvio Si 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 Bueno Primero A ver Nosotros En realidad Las etiquetas No están buenas Si No están buenas Las etiquetas Porque a veces Como que Nosotros nunca Digamos Tenemos que Considerarnos Superior A alguien Producto De lo que Comemos O dejamos De comer Primero eso Porque ya hay Un montón De cosas Que en realidad Nos separan Del otro Como para Encima Sumarle La alimentación Vos si tenés Que compartir Con alguien Que come De una manera Bueno Compartí con esa Persona Total Vos no sos Superior a nadie Y digamos Nosotros acá O sea Por lo menos Mi punto de vista No es intentar Más separación De la que ya Hay ¿Sí? Sino Sumar Vos Desde tu ejemplo Siempre podés Digamos Vos podés ser Una luz Y un guía Desde tu ejemplo No desde tu palabra Desde tu ejemplo Y tu ejemplo Es con tus actos Y el mayor ejemplo Que podés tener Es no creerte Superior A nadie Obviamente Menos por algo Como es la alimentación Entonces La idea La etiqueta No está buena Pero sí Está bueno A veces Ponerse Una etiqueta Justamente Para delimitar Que a tu mente Le ayude a delimitar Que sí Y que no ¿Entendés? Pero Nada más que para eso Una cuestión más para uno Que para el otro En realidad Más para uno Para decir Bueno Yo hasta acá Llego con esto La idea ahora A partir de los 28 días La idea es Digo Bueno Che Yo ya pasé por el cuerpo Lo que implica Cambiar la alimentación Yo ahora sé Que el alimento No solo es Proteína Vitamina Y mineral El alimento Además me puede sanar Y me puede enfermar Entonces Además me puede habilitar A conectar más Con mi ser A conectar más Con lo que yo Verdaderamente quiero Con lo que mi alma Vino a ser a este mundo Con mis dones y talentos Con mi propósito A estar más presente O sea En realidad El cuerpo físico Lo cuidamos Justamente Porque nos va a habilitar A tener una experiencia Mucho más Trascendental Que si yo no lo cuido Bien Si yo puedo cuidar Mi cuerpo físico Mi experiencia En este plano Va a ser mucho Más trascendental Más interesante Más Más rica Más jugosa Que si yo no cuidara Mi Mi Este Mi cuerpo Bien Cuidar el cuerpo Es muy importante Por estos aspectos Sobre todo Eso por un lado La idea ahora Es Que cada uno Haga lo que puede Con lo que tiene ¿Sí? Ahora no vamos a poner Ser estrictos Digamos Pero si uno va eligiendo ¿No? Como por ejemplo Hay una chica Que me dijo Che yo cada vez que como lácteos Me cae mal O una chica que dijo Como gluten Y me siento mal Tres días Bueno Entonces si te pasa eso Por ahí es un alimento Que de verdad deberías Hacerte la idea Bien ¿Por qué? Porque O hay un cierto grado De sensibilidad O el mismo cuerpo Ya es sabio El cuerpo es sabio Lo que pasa es que Cuando lo atiborrás De tanta basura No perdés la sensibilidad ¿Entendés? La sensibilidad No está tan alerta Como ahora Ahora ustedes Están alerta Cuando vos te empezás A atiborrar de cosas Ya perdés Esa sensibilidad Entonces lo que sucede Es que no te das cuenta Que eso te cae mal No sabés distinguir Le echás la culpa a la lechuga Pero no es la lechuga ¿Entendés? Porque no estás En la capacidad De distinguir Entonces la idea Acá ahora es Hacer lo que uno puede Con lo que tiene ¿Sí? Sin juzgarse O sea porque acá Estamos caminando Digamos Estamos haciendo Una experiencia Estamos viviendo Acá en la tierra Teniendo una experiencia Y no hay que juzgarse Ni latigarse Ni nada por el estilo ¿Sí? Nosotros hacemos Lo que podemos Con lo que tenemos En cada momento Eso es así clave Y dicho esto Les voy a contar algo Que me pasó a mí Hace poco Estuve en México Fui a hacer una excursión A una isla Y la excursión Che Me incluía todo No había una opción Vegetariana Y me convidaron Unos pedacitos De pescado Y comí Y yo No como pescado Es un montón ¿Me explico? Y yo dije Bueno ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo Lo que puedo En este momento ¿Entendés? No es que me comí Un pedazo de pescado Así ¿Entendés? Eran pedacitos De pescado ¿Viste? Pero comí pescado A lo que voy Ahora Listo Agradecí Animales En general Voy a tener Que incluir La vitamina B12 Que se compra En farmacias Es de 2000 La dosis que yo necesito Es de 2000 A 2500 microgramos Por semana Hay una De Vagó Que viene de 5000 Si no me equivoco Tendría que tomar la mitad Hay una de Bluebit Que viene de 1000 Tendría que tomar 2 En la semana Hablen con el farmacéutico ¿Cuál es la opción Que tiene para darles? Porque yo Chicas Discúlpenme Pero de marcas No sé nada Esas dos nomás Después creo que hay otra Me las olvido Soy un desastre Para las marcas Vos tenés que hablar Con el farmacéutico Yo te doy la dosis ¿La dosis cuál es? Entre 2000 A 2500 microgramos Por semana Esa es la dosis ¿Bien? ¿Para qué? Para que vos te quedes asegurada De que tu vitamina B12 La estás Consumiendo La gente que come carne Para aclarar la duda Por si llegara a existir También puede tener Déficit de B12 ¿Por qué? Porque los animales Ya no están pastoreando Y la B12 No es que está en el animal En realidad La B12 Es una vitamina Que la sintetizan Unas bacterias Y no bacterias Que están en los suelos Si el animal Lo pastorea No va a tener B12 ¿Bien? Entonces No es que es una condición Del vegetariano Pobrecito No Es una condición De cualquier persona Que no consume pasto Digamos O que no consume O el animal Si yo como carne Un animal que no pastorea Y voy a estar en la misma situación Que un vegetariano ¿Me explico? Para que se entienda Bueno mira Mi pregunta es eso ¿No se puede reemplazar Con otra cosa Que no sea pastillas? Sí Podrías consumir Alimentos fortificados Con B12 Pero para eso Vas a tener que hacerte Digamos Vas a tener que cubrir Esta necesidad Y la realidad Que vas a tener que estar Muy atenta A lo que estás consumiendo Y a las cantidades Para poder cubrir Estas necesidades Bien Sí ¿Cuál es ¿Qué alimento No Y tenés que buscar Que diga Alimento fortificado Con B12 Y cuánta cantidad tiene Y por eso te digo Es como Yo prefiero Con semillas Y verduras No La B12 Está en la espirulina Pero no es una forma Muy absorbible Bueno A ver Vos fuiste a Palmetti Palmetti tiene otra visión De las cosas Lo tomo en licuados Por ahí A la espirulina Sí Pero no se absorbe De la misma manera Palmetti tiene otra Información Él Yo sé que tiene otra información Y que él no consume B12 Yo lo sé Que él dice Que si vos comes crudo y vegano Y haces todas las limpiezas Que él propone Generás vos tu propia B12 Bueno Probálo De esa forma O sea Si vos tenés más Lo que pasa es que tenés que hacer eso Crudo y veganismo La limpieza Y toda la secuencia Sí Sí Bueno Habrá que probar Yo Mira Yo desde mi Desde mi punto de vista Yo tuve déficit de B12 Porque yo en realidad Dejé las carnes Medio en plan Como Como velu Viste Fui dejando de a poco Fui sacando Fui dejando de comprar Fui dejando de cocinar Hasta que un día saqué del todo Pero pasaron un montón de años En ese proceso Y yo en ese proceso No consumía B12 Si vos vas a comer Y vos la sacás O si comes carne Muy poca cantidad Como decirte Una vez por semana O menos Tenés que incluir B12 En esta misma proporción Entre 2000 a 2500 microgramos por semana ¿Sí? Bien Entonces ¿A mí qué me pasó? Yo no venía comiendo Muchos años Después vegetariana Después recién Me empecé a comer gozo Y tenía B12 baja Entonces Para mí lo mejor Es la pastilla Pero bueno Fijate Porque yo sé Que hay otras opciones Digamos Palmetti habla De otras opciones Y él debe tener documentado esto Con sus pacientes Bueno Yo sé que toman Comprimidos de espirulina Y que con eso Creo que Se hacían la dosis De B12 Bueno Digamos Vos podés investigar Si vos querés Yo te doy mi recomendación Ah Sí Está bien Yo me haría un Un estudio Algo Para ver Cómo estoy Porque desde hace dos años Que no me hago nada Bueno Hacete un estudio Fijate Y en base a eso También te vas Te vas viendo Igualmente Siempre andaba con un médico Y un profesional Que sepa leerlo Porque si te dice Ah Tenés 200 de B12 Pero no está bien Es una dosis muy baja ¿Entendés? Entonces tenés que ir Con alguien Que sepa realmente Leer Bien Eso por un lado Si vas a consumir carne Sí Lo ideal De esto Es ahora Es decir Bueno La verdad que la carne Es la vez Perfecto No hay problema Trata de Consumir En una Cantidad Entre 3 a 4 veces Por semana Como máximo ¿Qué quiere decir 3 a 4 veces Por semana? De las 14 comidas Que tiene La semana Almuerzo y cena Consumí Solo 3 o 4 De 14 Solo 3 o 4 Platos Sería Para que se entienda Yo nunca más Pude consumir Ni pollo Ni carne roja Perfecto Pero lo digo Para el general Porque ahora Somos 3 nosotras Pero hay gente Que va a mirar Esta grabación Posteriormente Y que quizás Le pase Esta situación Entonces Si vos Si vos sos Esa persona Que quiere Consumir Menos cantidad De carne O sea Que no Que querés Seguir consumiendo Carne Está perfecto Pero consumí Menos cantidad Si vos volvés A lo mismo A consumir Todos los días Volvés a lo mismo ¿Sí? Como vuelve Todo a fojacé Entonces hay que Consumir menos Ya la reducción Ayuda Al cuerpo Ayuda un montón Ayuda al medio ambiente Ayuda a los animales Ayuda un montón O sea que Si vos ya Reduciendo Haces un montón Si no estás preparada Para tomar la decisión Porque es verdad La decisión Te puede tomar Lo que te tenga Que tomar Y está perfecto Porque acá nadie Está para juzgarte ¿Bien? Estamos para acompañarnos Y es una decisión Potente Y es una decisión Que tiene que venir De tu conciencia No puede venir Nadie externo Realmente a decirte Tenés que hacerlo Tiene que venir De una toma De conciencia Porque esa es La mejor manera En la que vos vas A poder mantener La decisión Y mantenerla Bien Placenteramente No sufriendo ¿Bien? O sea Manteniéndola Como una decisión Que no te pesa Digamos Cuando vas a Consumir carnes Lo importante Es que consumas La carne Mezclada Siempre con verduras Que no sean Ni papa Ni batata Para que no te caiga Mal al estómago ¿Sí? Si vas a consumir Carnes O sea Cualquier animal Siempre es con verdura Que no sea Ni papa Ni batata Ni arroz Ni pasta Ni huevo Ni queso O sea Siempre lo vas a consumir Con alimentos De fácil digestión ¿Bien? Y recordar Que si por ejemplo Decidís no comer carnes O decidís comer Pero cada vez Te vas dando cuenta Que la dosis va bajando Recordar la B12 Y recordar No solo la B12 Recordar que tu alimento Para que esté todo bien Tiene que estar completo ¿Qué quiere decir eso? Lo que aprendiste En la limpieza Que hayan cereales Enteros Que hayan legumbres Que hayan Semillas molidas O sus aceites ¿Sí? Si yo no puedo tomar La semilla molida Tomo el aceite ¿De qué tendría que tener Yo aceites? De chía O de lino De sésamo O de girasol Y uno de oliva Con esos tres aceites Ya tengo Mis omegas En caso de que no pueda Tomar la semilla molida Verduras Frutas Frutos secos Y puedo agregar Algas Y puedo agregar Fermentos ¿Sí? Que los fermentos En realidad Son alimentos Digamos Fermentados ¿Sí? Que lo que me van a hacer Es me van a ayudarme A tener una inmunidad Alta ¿Cuándo me voy a dar cuenta Que estoy haciendo Las cosas bien? Cuando me siento bien Cuando tengo energía Y cuando no tengo Síntomas digestivos Cuando yo empiezo A tener síntomas digestivos Me falta la energía Y no me siento bien Me siento muy embotada Es que estoy haciendo Algo mal Entonces reviso Lo que estoy haciendo Y vuelvo a empezar O sea Mi semáforo Indicador Que me va a saber guiar Es la digestión Y yo estoy atenta A la digestión Ahí estoy Estoy haciendo algo mal Yo te quería preguntar Sobre la digestión Sí Porque Soy muy de constiparme Muy seguido Nunca fui de ir al baño Todos los días Es muy raro Con la limpieza Y me pasó la limpieza Igualmente Que no Con la limpieza Que no Que me cuesta Yo creo que es algo Más mental Pero no sé Pero quería preguntar En esos casos Si hay algún té Algo que me recomiendes Para Semillas de lino O de chía Una cucharada O dos cucharadas Con agua Siempre en remojo Y te las consumís todas Viste Con el agua de remojo En ayuno Lo podés hacer O pudín de chía Metés pudín de chía Todos los días Pero hay algo También clave Te estoy dando Como el remedio Pero el remedio Clave Siempre tiene que haber En tu dieta fibra Agua Y ejercicio Si vos no te moves Va a costar Que vayas de cuerpo Si vos no tomás agua Lo mismo Y si no tomás fibra Va a costar un montón La fibra Está solo En los alimentos De origen vegetal ¿Sí? ¿Qué le falta Al que come carne? Fibra O sea Al carnívoro Viste Ese que no puede Consistir una vida Le falta fibra Entre otras cosas Fibra y fitoquímico Entre otras cosas Bien Pero digo Y también generarte El hábito Belu ¿Vos qué haces A la mañana Por ejemplo? Me levanto Y voy al gimnasio Empiezo a hacer cosas Ajá ¿Te generás El hábito De ir al baño? Claro No Eso no A ese Tipo que no me acuerdo Cuando fui La última vez Básicamente Claro No Vos tenés que generarte Un hábito A enseñarle a tu cuerpo Entonces yo a la mañana Yo no salgo a la calle Si no fui al baño ¿Entendés? Ok Pero ¿Qué hago? No puedo hacer Ni yoga Si no fui al baño ¿Me explico? Si yo no fui al baño No hago yoga Si yo no fui al baño No medito Si yo no fui al baño No hago nada Yo necesito ir al baño Entonces Tenés que hacerte Ese hábito Tomar dos vasos de agua ¿Sí? En ayuna Y después El Digamos Si vos incluís Más chía Más el pudín de chía Y la semilla de chía Obviamente en remojo O de lino También Porque el lino Y la chía Funcionan igual Te va a ayudar A ir de cuerpo Agua Y después A nivel emocional Obviamente Influye La materia fecal Habla de todo aquello Que yo Bueno Puedo hablar de dos cosas Puedo hablar del dinero Y de lo material ¿Sí? Mi vínculo Con el dinero Mi vínculo Con lo material Bien viste Que están estas frases De Yo no cago Y hago plata ¿No? Están estas frases ¿Por qué? Porque está relacionado O puede estar hablando De aquello Que yo no quiero Dejar ir O que no quiero ver No quiero ver No quiero ver Mi propia mierda Básicamente No la quiero ver Bien Son cosas Como muy Desde el subconsciente Bien No son cosas Que yo las puedo Capaz percibir Desde la conciencia Por eso son temas Como que Hay que seguir indagando ¿No? Pero Hábito O sea Todos los días Es la propuesta De este Ojo De cuerpo O sea Yo como Todos los días Me baño Todos los días Ponele Medito Medito Todos los días Bueno Voy al baño Es como Tiene que ser Un hábito ¿Entendés? Ok Bien A vos el masaje Te va a venir Muy bien También ¿Cuánto medís Y cuánto pesás? Mido 1,62 Y ahora Peso 67 Ajá 1,62 Y pesa 67 Está Sí Muy importante No dejes Esta dieta Si tenés Constipación No dejes Esta dieta No te vuelques A las harinas Ese es un tema Que ahora voy a hablar Porque seguramente Es un tema Que los que no están acá Van a querer saber Harinas Las harinas son un tema Las harinas normalmente Vienen refinadas ¿Sí? No solo es porque Tienen gluten Sino porque además Vienen refinadas Lo refinado No tiene fibra Además de otras cosas ¿Sí? Es un quilombo Esto O sea Es muy malo Para todo lo que es diabetes Es muy malo Para todo lo que es Si no te Las espero ¿Están ahí? ¿O me escuchan? Ah Es muy malo Para todo lo que es diabetes Es muy malo Para todo lo que es Metabolismo en sí Me va a hacer aumentar De peso Todo lo que es triglicéridos ¿Sí? Cáncer Bueno Largo y tendido Entonces Las harinas Son el peor veneno Hay algunas con gluten Y otras sin gluten Pero La gran mayoría Vienen refinadas Por eso yo no les permití Ninguna harina ¿Ok? Porque el tema Son las harinas De como ¿De dónde obtengo yo Ese budincito Que me quiero hacer? Entonces La propuesta acá Es que ustedes Empiecen a buscar recetas Que sean directamente hechas Con el grano entero O sea ¿Qué quiero decir esto? Buscar Una receta Por ejemplo De un brownie Con legumbres ¿Sí? Con poroto aduki Con garbanzos Y no con la harina De garbanzos Sino con el poroto ¿Sí? Con el arroz Que no va a ser nunca blanco O sea Buscarlo directamente Con el grano Que yo una vez cocido Yo lo pueda poner En la licuadora Lo licúe Y que eso sea parte De la harina Por eso yo les enseñé El pan de lentejas ¿Bien? ¿Por qué? Porque ese pan Está todo bien Lo podés consumir No hay problema ¿Por qué? Porque es legumbre Es una legumbre Que la puse En la licuadora Y le hice pan No hay otra cosa Las harinas Que yo puedo comprar Encima te voy a hacer Ahorrar un montón de dinero Porque son caras Las premezclas Y Son refinadas ¿Sabes cuál es el problema Que tienen los celíacos? Los celíacos creen Que el trigo Es indispensable Para la vida Ese es el primer error No es indispensable O sea Podemos Tranquilamente Vivir sin gluten Y sin ningún sustituto Al gluten Entonces Como pensamos Que es indispensable Para nuestras vidas Compramos Todas las harinas Sin gluten Todo sin tac Entonces llenamos Nuestra alacena Con todo sin tac Fideos sin tac Galletitas sin tac Y estas premezclas ¿Y qué nos sucede? Nos volvemos diabéticos Entonces No Cambiemos La harina con gluten Por la sin gluten Porque estamos haciendo La misma miércoles Y encima gastando más dinero Y No No estamos entendiendo ¿Cuál es el alimento Que yo tengo que consumir? El alimento real Lo más sacadito De la naturaleza Ahí me lo comí Lo menos procesado Por el hombre Lo menos toqueteado Por el hombre Mejor es Más toqueteado Por el hombre Peores Menos toqueteado Mejor es Y por eso Si voy a hacerme Vegano Ponele Voy a hacerme Vegetariano A mí no me gusta Mucho decir Vegano Vegetariano Me gusta decir Basado en plantas Porque yo digo Vegano Vegetariano Estoy diciendo Solamente Lo que no estoy comiendo Si yo digo Basado en plantas Estoy diciendo Lo que yo estoy comiendo Yo como Basado en plantas Ahí sí estoy diciendo Lo que estoy comiendo Si yo digo Vegano Y yo puedo tener Una heladera Llena de productos Veganos No ¿Dónde están las frutas? ¿Dónde están las verduras? ¿Dónde están las semillas? ¿Dónde están los cereales? ¿Dónde están las legumbres? Eso es lo que vos tenés que comer El alimento menos toqueteado Por el hombre Eso Te va a nutrir Toqueteado por el hombre Y estás toqueteado por el hombre A ver Hoy En Argentina ¿Qué está pasando? Se está desmantelando El país No estamos dando cuenta De que acá Habían problemas Acá habían problemas Acá no era lo que decían Bueno Hay entes Que con la palabra Ya te está diciendo todo Es un ente La palabra te lo dice Es un ente Que regulan Lo que tiene que tener El alimento adentro O sea que Lo que dice la etiqueta Es posta Pero es un ente O sea No hacen una Nada ¿Qué pasa? En teoría Debería haber una regulación Debería haber una regulación Pero también nosotros Ya sabemos Que ese ente Realmente Sin ir más lejos Creo que Felice Las Vacas Que es una marca De cosas veganas Tuvo un temita Con las etiquetas Y es una marca vegana Y hubo cosas Con las etiquetas Sin ir más lejos Los suplementos nutricionales Esos que tomamos Tipo para tener más proteína Y qué sé yo Hay ejemplos Uno de ellos es Coria ¿Sí? El tenista Que en un En un ¿Cómo se llama? En un mundial De tenis Tomaba suplementos De este estilo Proteicos Y le salió Doping positivo Esto es bibliografía De esto O sea Todo lo que está Procesado por el hombre Que quiere decir Que tiene etiqueta Desconfía Porque el ente Que es un ente No sabemos Si lo está regulando bien ¿Me explico? No sabemos Si de verdad Está metiendo mano ahí O se está lavando Las manos No lo sabemos Ahora En el árbol Que salió la manzana Ahí no tenés Por qué desconfiar El árbol salió La manzana Claramente Sí podemos Ailar más fino Y decir Bueno Sí están Los pesticidas Las semillas modificadas Bueno Nos podemos Volver locos Si hablamos de alimentación No comeríamos nada Idealmente Si podés Tener tu huerta Sí Idealmente Si podés Comprar orgánico Si podés Y tenés la accesibilidad Hoy estamos más accesibles Al orgánico También lo mismo Si hay un sello Capaz que está Capaz que ese sello Es retrucho O sea De verdad De verdad Que estamos en un momento Como en ese aspecto Medio descontrolado Porque realmente En quién confiamos Es un tema Pero Por lo menos Si no podés Comer orgánico Que sería Lo ideal Por lo menos Comer real Ese sería El eslogan Comer lo más real Que puedas Ahora el día Que te invitaron A un cumple Te invitaron A una fiesta Tuviste un casamiento O se te Cantó Comer lo que quieras Comer mal Si querés Comerte una pizza blanca Comerte una empanada blanca Comer un asado Comer lo que quieras Comerlo con amor Bendecilo Y al otro día Vuelve a empezar Si vos comés Todos los días blanco Ahí vas a tener problema Ahora si un día Comiste blanco No va a pasar nada El tema es si yo Todos los días Lo como A eso Y bueno Ecuación 2 más 2 es 4 Todos los días blanco Sobrepeso Obesidad Enfermedades cardiovasculares Cáncer Tumores Y ahí Todo el kit De enfermedades Si vos eso Lo haces todos los días Ahora si vos lo haces Porque no te queda otra Como lo que les conté yo Que me pasó a mí Y bueno No pasa nada El cuerpo Tiene mecanismos Para limpiar Ahora si vos lo llenaste De porquería Es como un baño Y yo le meto Papel higiénico Papel higiénico Papel higiénico Papel higiénico Papel higiénico Y le tiro todo al baño Y se va a tapar O sea Pobrecito O sea Sus mecanismos De desagote Se van a tapar Y a vos te pasa lo mismo ¿Está? ¿Se entiende El tema de la harina? Sí Bien Diego ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buen día Buenas tardes Bueno Eso con las harinas O sea Agarramos el grano Si podemos Buscamos una receta Yo les pasé varias En el grupo Por favor Chequenlas Les pasé una de quinoa Esa está excelente La probé yo Está re buena La de quinoa Es posta Re funciona Yo me hice unos waffles Divino Zarpada Muy buena Así que pruébenla Probé la de lino También que se la pasé Esa también está buena Está bien Y la idea Es probar Estas cosas ¿Sí? El alimento Más natural Más original ¿Bien? Hasta ahí ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? No, no Por ahora no Por ahora no Bien ¿Vos Diego Estás por ahí? ¿Podés hablar? ¿No? 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 Bueno Creo que no Entonces esa sería la idea ¿Sí? A partir de ahora La idea Es comer Lo mejor que yo pueda Con las herramientas Que yo tenga En cada momento ¿Sí? Pero Tratar de tener Una Conciencia Digamos Y tratar de Digamos Todo lo que yo he ido aprendiendo En estos 28 días Ir aplicándolo Porque esto me va a servir a mí Para sentirme bien ¿Sí? Si yo tengo una enfermedad Seguramente ya puedo Haber notado cambios Pero imagínate Si vos continuás Todos los cambios Que vas a seguir notando Si vos abandonás ahora Y te quedás como en el medio ¿No? Como en el medio de la nada Porque recién Ahora ya notas cambios Pero Más tiempo Más cambios vas a notar Las cosas van a cambiar De verdad En tu vida Entonces la idea sería esa ¿Sí? No sé si tienen Alguna cosa que comentar Alguna pregunta que hacer Algo que les gustaría De los que les hable No No se me ocurre Bueno Creo que Dai se fue O usted debe estar atendiendo Y Diego No sé Por ahí no puede Entonces no es recomendable Comer digamos Carne con hidratos de carbono O uno O la otra No Claro porque A ver Vos lo podés La típica Pollo con papa ¿No? O carne con arroz Que es la típica Son los platos típicos O Pasta con Con bolognesa Viste que son los platos típicos Bueno Esos son los peores Porque son Yo siempre digo Eso es un Comer según la cultura No según la biología Eso es cultural Y la biología No tiene nada que ver Con la cultura ¿Entiendes? Tu cuerpo no es cultural Tu cuerpo es biológico Tu cuerpo es pura biología Entonces ¿Qué pasa Cuando vos comes eso? Y te va a caer Repesado Hacer la prueba Te va a caer pesado Vas a tener ganas De dormir No Te vas a sentir como Como con letargia Entonces nada Una vez que lo hagas Todo bien Lo haces todo el día De vuelta lo mismo ¿Entendés? Entonces si vas a comer carne Trata de comer Con este tipo de alimentos Verduras que no sean Ni papas Ni batatas Ni arroz Ni pasta Para que te caiga bien La digestión La fruta también Idealmente consumirla Antes de la comida salada Para que te caiga bien La digestión Si la vas a comer Después de la comida salada Esperar una Esperar más bien Una o dos horas Posterior Para que se pueda digerir bien Y no se te No se Digamos el dulce Siempre va A digerirse más rápido Que lo salado Entonces lo primero Es lo dulce Y luego lo salado ¿Sí? Nosotros aprendimos A comer distinto Pero lo ideal Es la fruta antes Bien Y tema huevo ¿Hay alguna cantidad Aconsejable? Bien Tema huevo Siempre A ver También otra cosa Que no dije Todo lo que sea relacionado Con las carnes Y los productos De origen animal Si yo puedo Consumir orgánico O sea Quiere decir Que sea un animal Que pastoreó O sus derivados De animales Que pastorearon Es lo mejor ¿Bien? Eso por un lado Porque la carne Que no es de pastoreo Realmente Y los productos Derivados de eso Van a ser mucho más Inflamatorios En el cuerpo Que un animal Que pastoreó ¿Bien? Entonces si podemos Elegir algo Que pastoreó Mucho mejor Lo mismo Los huevos ¿Sí? Idealmente De gallinas Que se hayan movido ¿Viste? De campo Normalmente Los huevos Son como más grandes Más amarillos ¿Sí? De ese animal Normalmente Pero siempre Yo siempre recomiendo Que vos hables con tú Con el que te los vende ¿Sí? Yo por ejemplo La miel La consumo Trato de comprarle A un apicultor Y voy directamente Se lo compra Al apicultor A la miel No la compro En el supermercado Porque yo no sé Que tiene esa miel O sea Yo sé que el apicultor Me va a vender miel No le va a rebajar Con nada O sea Me va a vender miel En cambio La del supermercado Capaz que es una miel Que andasal que tiene ¿Bien? Entonces así Si yo puedo conectar Con el productor Mucho mejor Las cantidades Y qué sé yo Tres Cuatro Cinco huevos Por semana No recomiendo Mucho más Nosotros en realidad Idealmente De verdad No es algo que diga Yurveda Pero idealmente Vamos Nuestro cuerpo Ya está como yendo ¿Sí? Por eso están Las modas Del veganismo Y vegetarianismo No son para nada Casuales Son causales ¿Por qué? Porque estamos Elevando nuestra frecuencia Si el planeta Tierra Está elevando su frecuencia Y en esa elevación Nosotros que seríamos Como Las células Los habitantes de la Tierra Digamos Nosotros también Tenemos que elevar Nuestra frecuencia Lo vamos a hacer En la medida Que vayamos dejando También los productos De origen animal Porque Vibracionalmente Y por su metabolismo Y por un montón De cuestiones No están tan acordes Como las plantas ¿Sí? Las plantas A nosotros No nos generan Completamente Cosas distintas Que los productos De origen animal Entonces A la medida Que vayamos sacando Mucho mejor Además Te da la posibilidad De poner De lo de vegetal Si vos comes Mucho huevo Hay cosas vegetales Que no vas a comer Como te dije Lo de origen animal No tiene fibra Vos Que estás con ese tema Que te cuesta ir de cuerpo No te conviene tanto Pero si Lo podés consumir No es que está prohibido Acá ahora La pregunta no es ¿Puedo consumir tal cosa? No La pregunta es Yo ya sé Ahora yo estoy En pleno conocimiento Ahora yo lo pasé Por el cuerpo Ahora soy yo Quien decide Que introducir a mi cuerpo Y lo decido Desde la conciencia Y desde el conocimiento Antes yo elegía Porque me lo vendía Al supermercado ¿Entendés? Antes lo estaba eligiendo Porque estaba en la góndola Del supermercado Ahora lo elijo Porque yo ya lo pasé Por el cuerpo Y porque decido Esa sería como El eslogan final De esta charla ¿Bien? Porque la mente Que hace Ay doctora ¿Puedo comer papa? Y es como No A ver Yo ya no soy Quien te dice Que comer Y que no comer Vos ahora Se di cuenta Que yo ya no estoy Yo ya no existo ¿Quién va a decidir Si vos podés Comer papa o no? Vos Ahora es que La papa es mala No, la papa no es mala La batata tampoco es mala De hecho están buenas Podés consumir Son verduras Más inflamatorias Dentro del rango De las verduras Ahora Si vos consumís Papa y batata Y no consumís Otra verdura Y te va a faltar Un montonazo Siempre Varia Poné color Que haya Brócolis Coliflor Lechuga O sea No solo Lechuga y tomate ¿Viste? El típico Yo como lechuga Lechuga y tomate Y papa No Volví a la carne Te voy a decir yo Si vas a comer Lechuga, tomate y papa Volví a la carne Mejor ¿Entendés? O sea Variado Variado Por eso yo te presenté Varios cereales Y no te dije uno ¿Por qué? Porque consumí variado Meté varios ¿Bien? Si vos vas a elegir Legumbres más duras Garbanzos Poroto 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 No es que esté mal También son un poco Más inflamatorios ¿Sí? Por eso los sacamos En esta dieta Recordá remojarlos Generalmente Esos porotos Se remojan Unas 48 horas Cambiando el agua De remojo Entre día y día Nada más Pero los podés remojar Y los podés Cocinar Con Alga Kombu O laurel Para mejorar La digestión ¿Bien? O podés consumirlo También tipo Licuarlo ¿No? Porque eso Te va a hacer que también Sea más fácil De digerirlo Porque ya está procesado Vos lo consumís Más procesado Como si fuera Vos licuás bien Un poroto Y lo pones En un molde Que tengas Y lo pones En la heladera Y luego te queda Armadito así Te queda bien armadito Como si fuera un tofu Y lo usás como un tofu Y capaz que es más fácil De digerir Que si es el grano entero Esa es una forma Que está buena Consumí limón Para mejorar La absorción Del hierro También En todas tus comidas Podés poner limón Para mejorar La absorción Del hierro Y consumí algas Las algas Tienen un montón De Calcio Alga kombu Las hojas verdes También tienen calcio Las semillas También tienen calcio O sea Que no te vendan Que la leche Tiene calcio Tiene calcio Pero al final No es buena Al final Para la absorción De ese calcio No termina siendo bueno Porque vos no necesitas Calcio y punto El metabolismo del calcio Es más complejo Que hay como calcio Y listo Es más complejo Necesitas Que ese calcio Que estás consumiendo Puede ser absorbido Y pueda ser introducido En los huesos A través de un metabolismo Sano De ese calcio Con lo cual El de los lácteos No genera Mucha calcificación Justamente genera Descalcificación Entonces no nos sirve ¿Bien? Entonces No es que por sacar Queso Y leche Vas a morirte De osteoporosis No No Si el metabolismo Del calcio Es súper complejo Lo importante es Mientras vos Consumas variado Como yo te enseñé Con todos los colorcitos Mientras vos cheques Tu digestión Que tu digestión Esté bien Que esté todo perfecto Mientras consumas La B12 Tomes sol Hagas ejercicio Vas a estar bien De tu calcio ¿Sí? Es un combo Es un conjunto De cosas Ahora ustedes están O algunos ya iniciaron Y ahora Vieron un pasito Vamos a decir Esta limpieza Para algunos Será la iniciación Pero la idea es Sigo Recorro este camino Sigo recorriéndolo Si yo ahora abandono Y bueno Sí, estuvo buena La experiencia Re lindo Pero si vuelvo a lo mismo Voy a volver a lo mismo Es una ecuación Muy sencilla ¿Sí? Pura matemática ¿Alguien preguntó algo recién? ¿No? Ah Pensé que habían Habían dicho algo ¿Alguien quiere preguntar? Te consulto La soja ¿Qué onda? A mí me gusta A mí me gusta Se ha denigrado mucho la soja Pero la verdad Es que no es el único No es la única legumbre Ni cereal Que es modificada genéticamente Que usa pesticida No es la única Digamos O sea Lo que le dije a ella Mientras Creo que vos estabas justo Atendiendo Obviamente Si podés comer orgánico Mejor ¿Sí? Siempre es mejor orgánico De eso estamos Aseguros Pero no es la única No es la única No es el único alimento Que le pasa a eso Porque la industria alimentaria Ha hecho un desastre Con respecto a estas cosas Para mí la soja Tiene un montón de fitoquímicos Siempre decido Consumir la soja Fermentada Que sería Tofu Tempeh Miso Y salsa de soja ¿Bien? El grano de soja en sí Es más difícil de digerir ¿Bien? Es complicado de digerir Entonces Lo mejor es las formas Fermentadas de la soja O leche de soja también Que serían los fermentos De la soja La soja en sí Tiene un montón de fitoquímicos Que son muy buenos Para todas las enfermedades Femeninas Hay una Falsa ilusión Ahí de que hace mal Mentira Hace bien Es de hecho Un tratamiento Para muchas enfermedades Femeninas Y es un tratamiento Que usamos Para todo lo que es Osteoporosis también ¿Sí? Por los fitoquímicos Que tiene la soja En las mujeres de Asia Que consumen mucha soja No existe La palabra sopoco No existe No saben lo que es un soja No tienen ni idea De ahí se empezaron A estudiar los fitoquímicos De la soja Desde ese concepto De eso que sucede En países asiáticos ¿Me ibas a decir algo más, Dai? A mí me pasó con el choclo Nosotros acá tenemos Muchas chacras ¿Viste? Sí Pero también En lo que es choclo Se ve que le ponen De todo Teníamos choclo En cantidad Porque nos habían Regalado unos chacareros Y digo ¿Qué hago Con tantos choclos? Consumimos en el momento Y otros Los frisé Cuando saqué Para hervirlo El olor A gazoy Que tenía eso Era impresionante Desde ahí Yo nunca más Pude comer choclo Es un tema Lo de los pesticidas Es un tema Sí Así que de ahí En mayo Choclo No consumí Nunca más Eso pasa generalmente Con todos los monocultivos No solo con el choclo O sea Todos los monocultivos Va a tener pesticidas Claro El monocultivo No es algo natural Es algo más De la industria ¿Viste? A la industria le gusta Monocultivo Pero en realidad No es natural Para cuando hay monocultivo Sí o sí Usan pesticidas Y técnicas Para que Perdure la verdura Y un montón de cosas Que solo le importa A la industria Por eso Si podemos tener la huerta Sería genial Y si no Comprarle a alguien Que venda orgánico Yo Consigo verduras orgánicas Por ejemplo Bueno Hago lo que puedo Igual ¿No? Pero Trato de Si puedo Si tengo la opción La posibilidad Consumo verdura orgánica Claro Y es lo mejor Yo también Trato de De tener mi huertita Ahí en macetas Pero Está la huerta Sí Pero bueno Por lo menos Pasemos de un punto Que es como Bueno Eliminar ciertos alimentos Que nos enferman Como que eso Se dan cuenta Que la alimentación Es re amplia Es como No es tan sencillo No es tan sencillo Parece re sencillo Pero a la vez Es como que la industria Ha hecho que no sea sencillo Y la cultura También Porque la cultura No nos enseña A comer Según la biología Nos enseña a comer De manera cultural Y no de manera biológica Nosotros tenemos que volver A comer de manera biológica Usted lo que aprendieron Es comer de manera biológica ¿Bien? Bien Comer de manera biológica Le sumaría el hecho De che Hace calor Como más frío Más Más crudo Hace frío Como más calentito También tiene que ver Con eso Lo biológico ¿No? Comer En relación A lo que pasa En el afuera ¿Bien? Sí Me fui a No sé A la Antártida Bueno Comer todo crudo En la Antártida Te la regalo ¿Eh? O sea Ahora estoy en el Caribe Como todo crudo Divino Me encanta Todo licuado Voy a aprovechar Todas las frutas Que están ahí ¿No? Pero entonces Comer como en relación A lo que me brinda A mi entorno cercano Está bueno también ¿Bien? Sí Bueno Más preguntitas No sé si Diego Que me mandó Un mensajito De texto por ahí Tiene preguntas O alguien quiere comentar algo La idea es esta Justamente es para Este video es para todos Los que vayan a verlo ahora Es para responder Las dudas más Como las más Importantes Aquí ahora Yo ya no insisto Flor puedo comer tal cosa Es como un tema Es como un tema más De cada uno ¿Sí? Es una decisión Porque yo ahora Conozco Ahora estoy en pleno Conocimiento De que esta alimentación Y que hay ciertos alimentos Que me pueden ayudar a sanar Y ciertos alimentos Que me pueden ayudar a enfermar Entonces desde ese conocimiento Voy eligiendo Si yo vuelvo todo A comer Harinas Carne Huevo Queso Leche Y bueno No espere salud Y cuerpo sano Ahora si yo Como más parecido a esto A lo largo de toda la semana O la mayor parte de los días Voy a tener salud ¿Bien? Entonces Voy haciendo Lo que puedo Con lo que tengo Sin estresarme Porque eso no habla de salud Sin juzgarme Aceptando Respetando Y Proponiéndome Cada día Comer un poquito mejor ¿Sí? Pero sin volverme loca Sin volverme loco Que sea más un viaje Un recorrido Y no un estrés Latigazo Y toda esa historia Porque no Estamos acá para Para exigirnos Ya tenemos un jefe Que quizás nos exige Ya somos nosotros Nuestros propios exigentes En un montón de áreas En esta área No pongamos exigencia Pongamos amor Pongamos paciencia Pongamos Comprensión ¿Sí? Hagamos lo que podamos ¿Sí? Lo que podemos En cada momento Como de la mejor manera Que nos salga Si hoy No comí tan bien Bueno Planteo ver mañana Si puedo comer un poquito mejor Tratemos de tener Nuestra la cena Más o menos acorde A esto Esas cosas son importantes ¿Sí? Bueno No sé si tienen Algo más para decir No Creo que no No me quedó nada Que preguntar Bueno Qué bueno Bélula Segunda vez Ya saliste ¿Vos Day? Te duro Pero se pudo ¿Vos Day? Aclaré un montón de cosas Sobre todo La B12 Que me tenía preocupada Porque todos me decían ¿Cómo no comes carne? Y la B12 Ajá Bueno Pero Sí No Bien Buenísimo Y Diego No sé si querés Escribir tu pregunta Si tenés alguna Igual acá Nosotras con las chicas Ya hablamos un montón De algunos temas Y esto ahora Yo ya lo grabé Así que Ahora en breve Lo voy a subir No sea un problema Por eso Pero bueno Si surge alguna duda Alguna pregunta Voy a dejar el grupo Porque seguramente Hay alguno Que no pudo estar acá Que va a querer preguntar algo Así que normal Bueno No sé Veo que ahí Dieguito No tiene preguntas Así que si les parece Vamos a decirnos Adiós Bien Vamos a decirnos Sí Muchas gracias a ustedes Por toda la confianza La buena onda El compromiso Ah pará Diego tiene una pregunta Vamos a ver cuál es Las lentejas turcas Yo estoy usando Unas naranjas Sí Las lentejas turcas Son naranjas Diego Exactamente esas Las que yo les di Las dos legumbres Que yo les di Lenteja turca Poroto moon Son las más fáciles De digerir Pueden consumir otras Pero esas dos Son como las más fáciles Sí Por eso se las di Las más fáciles De digerir Las más fáciles De cocinar Ahora parece Que se volvieron De moda Las lentejas turcas Están un poco Caras No sé si Sí Me parece un montón De videos Con la receta Del pan De lenteja turca Creo que fue Que viralizó Tanto Que ahora La lenteja turca Vale un dineral Pero bueno Son dos Legumbres Que son fáciles De digerir Por eso están buenas Y fáciles de cocinar ¿No? El garbanzo Tiene que estar 48 horas en remojo Pero digo No es que no se pueden ¿Sí? Son más rajásicas Que quiere decir Que a la mente La van a dispersar Un poco Por eso les decía Un poco más inflamatorias Que las otras Pero no es que No se pueden consumir ¿Bien? Bueno Entonces Nos A ver Bien Gracias Diego Muchas gracias Qué bueno Bueno Chicas Chicos Gracias por todo Un placer Que se siga expandiendo Que puedan transmitir Este mensaje Desde el amor Y desde su lugar Respetando A todos Los seres Con sus decisiones Y bueno Sigamos Gestionando salud Haciendo salud De nuestro lugarcito Ya estamos como Somos un pequeño farito Para las personas Que tenemos cerca Así que bueno Ese es el mensajito Un abrazo muy grande Gracias Excelente día Y que anden muy bien Un abrazo muy grande Igualmente Chao 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 Gracias.